¿Dónde ver el combate entre Chito Vera vs Sean O'Meely como parte del peso gallo UFC 299? Pues de antemano te recomiendo a que le des un buen me gusta a este video y a que te suscribas a este canal para que no te pierdas este combate en vivo, además de comentar a cuál de estos dos luchadores tú apoyas, a O'Meely o por el otro lado apoyas a Chito Vera, pues coméntalo por aquí abajito. Y es que para los que no lo sepan, muchísimas personas se están preguntando en estos momentos ¿Dónde se puede estar viendo este combate? ¿A qué hora va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Y quién se pronostica que vaya a ganar? Pues todo esto y más vamos a conocerlo a continuación. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo. Y es que efectivamente para el día de hoy, sábado 9 de marzo del 2024, se estará llevando a cabo el gran combate entre Sean O'Meely vs Chito Vera como parte de la jornada planificada para el día de hoy. Es de mencionar que este es un combate bastante prometedor y en el que figura como uno de los primeros top en la cartelera. El horario para ver este combate es para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 7 de la noche, para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 8 de la noche, para Venezuela, República Dominicana, Cuba, Bolivia y Puerto Rico a las 9 de la noche, para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 10 de la noche y en el caso de España a las 2 de la mañana. Muchísimas personas se están preguntando dónde se puede estar viendo este combate entre Chito Vera vs Sean O'Meely como parte del peso gallo UFC 299 que se disputará a cabo el día de hoy, 9 de marzo. Pues es de mencionar que esto se estará llevando a cabo desde el Casella Center Miami, Florida, y es el combate estelar de esta UFC 299. El mismo lo podrás estar viendo a través de ESPN Plus, PPV, así como también a través de ESPN Deportes, ESPN Plus, incluso por ESPN News. Ahora dime tú qué opinas, ¿quién crees que vaya a ganar este combate? Coméntalo por aquí abajito. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.